El Partido Popular de Huelva ha pedido de nuevo al PSOE y a la Junta de Andalucía que se sumen a la mesa de diálogo convocada por el propio PP para diseñar una estrategia común contra el paro después de que los socialistas se negaran a participar en esta iniciativa al considerar que es precisamente el PP el que no ha puesto en marcha un plan de empleo desde el Gobierno de la Nación. A mí me gustaría aprovechar esta comparecencia también para volver a invitar al PSOE a que se sume a esta mesa por el empleo, una mesa que intenta tener espacios de acuerdo, espacios de diálogo y no espacios de confrontación. Desde el PP también han destacado que la nueva ley de emprendedores aprobada por el Consejo de Ministros provocará la creación de 7.300 empresas y 14.000 empleos en la provincia a partir del primer trimestre del próximo año 2014. Desde el Partido Popular estimamos que esta ley de emprendedores va a generar en la provincia de Huelva 7.300 nuevas empresas, lo que va a suponer aproximadamente que en el primer trimestre del año 2014 se generen 14.000 nuevos empleos en nuestra provincia. El PP también ha destacado que una de las conclusiones de la primera reunión de su mesa de diálogo es que la provincia necesita una apuesta por la innovación para generar valor añadido.